La decisión del Puma es... Ahí están los cuatro. Pero el Puma ya ha tomado una decisión. El Puma va a dar una nueva oportunidad a... José Luis Bartolilla. Felicitaciones. José Luis Bartolilla, joven de Córdoba. Continúa la siguiente etapa de La Voz Argentina. Felicito. Este aplauso entonces para José Luis, que se va a encontrar junto a su familia y a Luli, allí en la casita de Luli. Muchas suertes, felicitaciones. El aplauso entonces para él. Y a partir de ahora, la decisión es tuya. Desde este mismo instante podés comenzar a votar. Ya se abren las líneas telefónicas. Si querés que siga en el programa Adriel, mandás voz, espacio, Adriel, al 9009. Voz, espacio, Adriel, al 9009. Si querés que siga Melina y vos, mandás voz, espacio, Melina. Voz, espacio, Melina, al 9009. También podés darle una nueva oportunidad al mono. Tenés que mandar voz, espacio, Alejandro. Voz, espacio, Alejandro, que es eso, su nombre, al 9009. También si tenés el teléfono de tu casa o querés poner celular discar, pones asterisco 9009. 9009 y el menú te va guiando con las tres opciones para que vayas eligiendo a quién vos querés votar. En Musimundo, las mejores ofertas te están esperando. Aprovecha todos los días un 10% de descuento y hasta 12.